El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha renunciado a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el Franquismo, pasando la investigación a los juzgados de cada provincia. Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 cargos del régimen, tras comprobar que todos han muerto. Además archiva el caso en la Audiencia Nacional y lo traspasa a los juzgados de instrucción de las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.